Cuando hablamos de humildad se nos viene un hombre a la cabeza, ese futbolista pequeño y calvo con un carisma inigualable, y su nombre es Angolo Kanté. Kanté es el jugador más humilde de la historia, tan humilde que le dio vergüenza pedir el trofeo de la copa del mundo para tomarse una foto. Es imposible odiar a este tipo, si lo odias tienes un problema, pero Kanté no es solo su humildad, además es uno de los mejores pivotes de los últimos años, un auténtico recuperador de balones, puede correr un maratón después de un partido. Este hombre no tiene dos pulmones, tiene seis, y a saber dónde le caben en ese cuerpo tan pequeño. Pero todo esto tiene una razón, pues Kanté recorría kilómetros para recolectar basura. Para él el fútbol es solo un juego, la verdadera batalla ocurrió en su infancia. Esta es la historia de Angolo Kanté, el futbolista más humilde. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Kanté nació en París, Francia, el 29 de marzo de 1991. Angolo creció en el barrio de Ruel Malmaison, en las afueras de París, una de las zonas más pobres de la ciudad. La infancia de Angolo fue muy dura, ya que vivían en la pobreza extrema. Su madre era limpiadora y su padre recolectaba basura. Ambos padres migraron de Malí a Francia en 1980, en busca de un futuro mejor. Malí es uno de los países más pobres del mundo. Kanté empezó a recolectar basura desde muy joven, al igual que su padre. Empezó a hacerlo cuando inició el Mundial de 1998, precisamente el Mundial celebrado en Francia, ya que los extranjeros tiraban comida y cosas valiosas para el hogar. El pequeño Angolo recorría kilómetros en busca de basura que podía ser valiosa. Desde ahí supo que nada sería más duro que caminar kilómetros solo para recolectar basura. Angolo tuvo una responsabilidad muy grande de niño, pues era el hermano mayor de nueve hijos, y más aún cuando ocurrió uno de los peores días de su vida. Cuando su padre falleció, dejando sola a su madre con nueve hijos a quienes criar, Kanté no tuvo otra opción. Tuvo que madurar desde niño para ser el padre que no tuvieron sus hermanos pequeños. El Mundial del 98 fue lo que cambió la vida de Kanté, ya que vio como su país era campeón del mundo de la mano de varios jugadores de origen africano, como Thierry Henry, Patrick Viera, Lilian Turam, incluso Zinedine Zidane con raíces de Argelia. Es por eso que Kanté tuvo un sueño, ganar la Copa del Mundo al igual que sus héroes, y pronto ese niño recolectando basura se convertiría en una leyenda. Kanté inició jugando en su barrio, en el equipo de Suresnes, y desde sus primeros partidos notaron algo raro. Kanté nunca se cansaba, podía correr por toda la cancha y durante todo el partido, recuperando balones sin parar. Los demás no podían creerlo, a pesar de ser tan pequeño de estatura daba igual, nadie podía regatearlo. Su entrenador juvenil comentó en una entrevista, que Kanté es el chico más humilde que ha conocido en su vida, ya que siempre obedecía todas sus órdenes, absolutamente todas. En una ocasión le ordenó bromeando que hiciera 50 dominadas con la pierna izquierda, luego 50 dominadas con la pierna derecha, y pose realmente 50 con la cabeza, sin que el balón caiga al suelo. A los dos meses Kanté le demostró que ya podía hacerlo, debido a que practicó todos los días. Kanté no era un jugador que le interesara a los equipos grandes, de hecho a ningún club de la primera división, debido a su baja estatura, pero más tarde todos se arrepentirían de no tenerlo en su equipo. El equipo que se interesó en él fue el Bologna, un equipo de la segunda división de Francia, aquí empezó a jugar en el filial, siendo un jugador muy prometedor. Pronto debutaría como profesional. Kanté debutó como futbolista profesional, en un partido de la segunda división ante el Mónaco, partido que perdió 1x2. A pesar de la derrota es un recuerdo muy bueno para él. Luego marcaría su primer gol, en la victoria de 1x0 ante el Lucenac. Disputó 39 partidos en la temporada, anotando 4 goles, siendo de los mejores mediocampistas del torneo. Es por eso que se marcharía a un nuevo equipo. Kanté llegó al Cain, y lo hizo en un fichaje gratis. La carrera de Kanté iba ascendiendo. Debutó con el Kahn en un partido ante el Dijon, en la victoria de 3x1. Fue clave para ascender a la primera división de Francia, disputando todos los partidos. Debutó en la Ligue 1 en un partido ante el Evian, e incluso anotando gol en la victoria de 0x3. En esta temporada marcó 3 goles y dio 5 asistencias. Pero esto no era lo mejor, pues Kanté fue el jugador que más balones recuperó en toda Europa. Sí, de toda Europa. Es por eso que llamó la atención de todos los clubes de la Premier League. Kanté llegó al Leicester City en un fichaje de 9 millones de euros. En este equipo haría historia. Debutó con el Leicester en un partido de liga ante el Sunderland, en la victoria de 4x2. Más tarde marcaré su primer gol en la Premier, en la victoria de 2x1 ante el Watford. Esta fue la temporada en donde enamoró al mundo entero, cuando el Leicester hizo historia ganando el título de liga. Kanté ganó la Premier League con el Leicester siendo pista clave, disputando 37 partidos. Solo se perdió uno por lesión. Una hazaña tremenda. Debido a esto, fue convocado con la selección francesa, haciendo su debutante Países Bajos, ganando 2x3. Luego se había convocado al Holocopo 2016, pero no sería un buen torneo para él, ya que no disputó ningún minuto en la final, y perdieron ante Portugal. Quizás con él no hubieran perdido. Después de su gran temporada, Kanté estaba a la mira de muchos clubes europeos, y solo uno se lo quedaría. Kanté llegó al Chelsea, en un fichaje de 35,8 millones de euros. Se venía una gran época para el francés. Debutó con el Chelsea ante el West Ham, en la victoria de 2x1. En su primera temporada ganó el título de liga. Una vez más era campeón de la Premier. Ganó la liga más competitiva en dos años seguidos. En 2017 marcó gol ante su ex-equipo, en Leicester City. Evidentemente no lo celebró. No se esperaba menos del jugador más humilde. En ese año ganó la FA Cup ante el Manchester United, ganando 1x0. Aquí llegaría el mejor momento de su carrera. Kanté fue convocado al Mundial de Rusia, en 2018, y este torneo marcaría un anteceden después en su vida. Debutó en el Mundial en un partido ante Australia, encuentro que ganaron 2x1. Venceron a Argentina en octavos de final, en donde Kanté hizo un auténtico partidazo, siendo un dolor de cabeza para Messi. Llegaría la gran final. Francia contra Croacia. Francia llegaba como la favorita para llevarse la Copa, siendo un gol o contra uno de los mejores jugadores del torneo. Hizo una dupla de ensueño con Paul Pogba, y ellos se complementaban a la perfección. Francia ganó la final 4x2 ante Croacia, coronándose campeón del mundo. Kanté cumplía el sueño de su infancia, ser campeón del mundo con su país como lo hicieron sus ídolos. Y en la celebración conquistó el corazón del mundo entero, pues a Kanté le dio vergüenza pedir el trofeo para tomarse una foto. Díganme si eso no es humildad, pieza clave de Francia para ganar la Copa del Mundo, y le daba vergüenza pedir el trofeo. En su mente él no es una estrella, es una simple persona. Al final Pogba pidió el trofeo por él, para que se tomara la foto que todos amamos. Desde ese día Kanté firmó su nombre con letras de oro. Kanté es uno de los mejores pivotes de los últimos años, un futbolista con una sola misión, recuperar balones. En todo lo que piensas en recuperar balones, puede correr kilómetros en busca de lo más sagrado, la pelota. Vamos a decirlo sin miedo, de los mejores recuperadores de la historia. Pero Kanté no solamente es esto, además tiene calidad. No es un jugador tronco con los pies, tiene buena movilidad, de vez en cuando muestra algún truco. Se convirtió en un referente para todos los pivotes con esa función, siendo un jugador muy querido. En 2021 Kanté dio una masterclass ante el Real Madrid. Lo hizo en un partido de semifinales de Champions. En dicho encuentro se la pasó recuperando balones, incluso distribuyendo juego. Fue una gran molestia para el equipo blanco. Eliminando al Real Madrid de Zidane. Jugó la final de la Champions, Chelsea contra Manchester City. Y fue aquí cuando Kanté se coronó campeón de Europa. Ya tenía en su palmaris la Copa del Mundo y la Champions, los dos títulos que tanto ansía cualquier jugador. Incluso para algunos Kanté debía ser candidato al Balón de Oro. Esos días cuando recolectaba basura, valieron completamente la pena. Al final se convirtió en una leyenda del fútbol. Finalmente Kanté abandonó el Chelsea en 2023, para ir a un equipo árabe, el Al-Hitihad, haciéndolo en un fichaje gratis. Al final pudo tener un contrato millonario para asegurar el futuro de toda su familia. Nunca más iban a sufrir. Cambió el camino de pobreza de la familia Kanté. Si bien parecía que solo iría a pasearse y a cobrar dinero, pero no. Kanté no es eso. Él iba a dar lo mejor de sí mismo. Volvió a un gran nivel y fue convocado a la Eurocopa del 2024, regresando a la selección francesa. En el partido ante Austria fue premiado con el MVP del partido, el mejor jugador del encuentro. Incluso podemos ver que Kanté se encuentra en un estado físico bestial, totalmente definido. Tan solo mira ese abdomen. Este tipo no es fácil de derribar. Lamentablemente para Kanté que hallaron eliminados ante España, en la ronda de las semifinales. Pero fue un gran torneo para él. Hizo una Eurocopa muy digna. Kanté será recordado por su humildad, pero no solo por eso. Por su gran habilidad de recuperar balones, de correr sin parar. Por dar lo mejor de sí mismo, no importa en qué partido. Nos demuestra que la estatura no importa. Siendo pequeño puedes triunfar incluso en las posiciones defensivas. A Kanté no le gusta presumir, no le gusta alardear, y es por eso que es imposible odiarlo. Es el ejemplo perfecto de lo que debe ser una persona. Más que un gran jugador, es un gran tip. Y sin más que decir, esta folestora de Golo Kanté.